¿Qué tal? Cordial saludo y bienvenidos a nuestra emisión en vivo en CCM Noticias. A partir de este momento les contaremos todos los hechos que son noticias de nuestra ciudad. Los invitamos a que se queden con nosotros. Estos son los titulares que desarrollaremos en la presente emisión. Bienvenidos. Cinco barrios inundados, una vereda sin fluido eléctrico y con cuestiones en toda la ciudad es el saldo de las fuertes lluvias presentadas esta tarde. Habitantes de la vereda Salto Arriba solicitan la salida de una docente de la zona rural. Según ellos, la profesora maltrata verbalmente a los alumnos. Mucho cuidado. Dos nuevas modalidades de extorsión azotan el oriente por estos días. Esté atento en nuestra emisión para que no caiga en la trampa. En nuestra sección económica, las secuelas que dejó el paro en los productos de la canasta familiar. Por causas que aún son materia de investigación, resultó incendiado este vehículo en la plaza de mercado. Apaguemos la luz, encendamos el corazón. Una campaña que promueve el cuidado del medio ambiente en el municipio. Con recursos de la gobernación de Antioquia, se desarrollará el intercambio Vialo Sauces. En el marco de la Semana Santa, se realizará en el municipio la tercera versión del campeonato nacional de baloncesto. Giselle Zuluaga, tenimesista del municipio, tuvo destacada participación en un campeonato nacional desarrollado en Ibagueto, Lima. Marinilla quedó seleccionado entre 10 municipios de Colombia para el desarrollo del proyecto Apúntate a Moverte. En nuestra sección de salud, la otitis. Entérese de los hechos más importantes de la región en nuestro panorama regional. Y prográmese con la agenda. Ya son las 7.35 minutos en la noche. Bienvenidos a la información. Esta tarde, a causa de las lluvias, se presentaron algunas inundaciones en el municipio. Alejandro, un equipo periodístico de CCM Noticias estuvo en los sectores afectados para llevarles toda la información. Vamos al lugar de la noticia con nuestro director Daniel Villegas. Daniel, buenas noches y cuéntenos, ¿cuáles fueron los barrios inundados? Andrés Alejandro, muy buenas noches. Efectivamente, debido a las lluvias que se presentaron esta tarde en la municipalidad, se generaron algunas inundaciones. En cinco barrios y en una vereda se presentaron afectaciones con el fluido eléctrico. Estamos con uno de los afectados aquí en uno de los barrios del municipio, donde se afectó un taller de mecánica. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Hernando Gómez Duque. Don Hernando, ¿qué fue precisamente lo que le pasó a usted en esta tarde? Bueno, resulta que ya arriba de la autopista están construyendo un barrio nuevo, una urbanización, Monteverde se llama. Y entonces, con el aguacero se vino todo el talud, el barro, todo eso, lo arrastró el agua y vino ahora aquí el taller. Eso fue un avalanche, ¿cómo es? Una avalancha. Se vino una avalancha por toda la autopista y cogió el taller mío y cogió muchas casas más de para abajo. Y cogió la bomba, cogió talleres de motos. ¿Qué perdió usted? Yo perdí totalmente, perdí a total el taller industrial, todo mi taller, yo quedé allá sin forma de trabajar. Gracias, don Hernando, por estar en CCM Noticias. Son las declaraciones de uno de los afectados en uno de los barrios del municipio. Veamos la nota que preparamos esta tarde con un equipo de CCM Noticias. Así vivieron esta tarde los habitantes de Marinilla las fuertes lluvias que se generaron en el oriente del departamento. En el ingreso a la vereda La Esperanza, este árbol generó la caída de un poste y dejó sin fluido eléctrico parte de la zona. Vendíamos la luz y que nada de luz, pero no sentimos ni traídos ni nada y vea eso como está ahí caído. Debido a un represamiento de agua en la autopista Medellín-Bogotá y la vía principal de Marinilla, se vio afectada la movilidad. Durante unas dos horas el transporte urbano de la municipalidad colapsó. El carro mío estaba allí, mejor dicho no puede ni sacarlo porque nos llegaba el agua por acá, más, no, pues horrible, eso fue horrible. El sector comercio también resultó afectado debido a que cerca de cinco talleres de motos resultaron inundados, al igual que unos cinco barrios. Mi papá salió y ahí se estaba represando el agua y él empezó a checarla con una escuadra para que avanzara pues ligero. Cuando el centro se entró y volvió a salir y ya el agua abrió y el agua ya estaba ahí pues encima, ya no había nada que hacer. Según el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, no se presentaron afectaciones humanas. Afortunadamente no hay reportes de heridos, no hay reportes de personas que estén pues con algún grado de afectación, simplemente daños materiales e inundaciones dentro de las viviendas. Gran parte de las inundaciones en el comercio y casas se generaron por el taponamiento de algunos sumideros. A esta hora el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo evalúa los daños en la zona urbana y en la zona rural. Por ahora es toda la información, Andrea Alejandro, ustedes tienen más noticias en CCM. Daniel, gracias. Habitantes de la vereda Salto Arriba están inconformes con una de las docentes del centro educativo rural de la zona. Según ellos, la profesora maltrata verbalmente a los alumnos y esta no sería la primera vez que pasa una situación similar. Así protestaron hace siete meses los estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Técnico Rural de Marinilla, pidiendo la salida de una docente que, según ellos, maltrataba a los estudiantes. Debido a esas protestas, la docente fue trasladada a esta institución educativa en la vereda El Salto Arriba, pero allí los padres de familia también solicitan la salida de la profesora por malos tratos. Cuando estaba en la infancia, ella era súper animada que cuándo era que iba a venir a la escuela. Cuando faltaba un mes, le decía que un mes, ella era acosada que cuándo iba a venir a estudiar. Y ahora no quiere venir. Ella me dice que ya no quiere venir a estudiar con esa profesora. Según los padres de familia, la docente no deja salir a los niños del salón y en algunas ocasiones se exceden los horarios escolares, por lo que muchos pierden el bus de la vereda y deben caminar hasta una hora para llegar a sus hogares. Algunas veces hasta los niños se han hecho chichí en la ropa porque nos deja salir al baño. Como vimos tan lejos, ellos llegan empantanados, obvio, vienen por callejón. Y los hace lavar las botas y como están tan pequeños, algunos se mojan hasta la rodilla. Encharcan las botas y les toca que hacen todo el día así. Cuando llegan a la casa están emparamados, con los piecitos ya arrugados de estar todo el día mojados. Los padres de familia aseguran que las tareas son excesivas y los niños aprenden poco. Y aunque han intentado conciliar con la docente, esta nunca llega a las reuniones. Es muy repetitiva las tareas, porque yo creo que hasta el día de hoy la profesora debía estar poniendo números a los niños. Y apenas hoy empezó con el número uno. Letras no pone. Lloran porque ya ellos dicen no quieren venir a la escuela porque la profesora los regaña porque no acabaron. Según la Secretaría de Educación Municipal, la docente ha sido trasladada en tres ocasiones, pero la situación no ha mejorado en ninguna. Por eso, dejaron el caso en manos de la gobernación de Antioquia. Nosotros desde el mes del 28 de enero enviamos a la Secretaría de Educación toda la documentación con los soportes que la comunidad y el Consejo Directivo del Centro Educativo envió solicitándole al departamento y al señor Secretario de Educación Departamental que él resuelva. Mientras todo esto ocurre, los padres de familia de estos niños en la vereda Salto Arriba están preocupados porque de seguir así, algunos podrían retirar a los alumnos de la institución. Hay preocupación en el municipio por una nueva modalidad de estafa para quitarle dinero a las personas de la tercera edad. Esté atento para que usted no caiga en la trampa de esos delincuentes. Daniela Grisales relata cómo en el semáforo ubicado en la autopista un delincuente abordó un familiar, quien se presentó como un policía con una falsa placa. El sujeto le solicitó el dinero, supuestamente, para verificar el número de serie de los billetes que portaba y comprobar que no era robado. Lo que ese policía le dijo, supuesto policía, le dijo a mi familiar que esperara un momentico que él iba a revisar la joya y la serie de los billetes en el carro que lo tenían escondido. La persona esa salió y se vino de San Juan de Dios hacia abajo, le dijo que esperara media horita y nunca regresó. Este caso fue publicado en las redes sociales y de inmediato se supo que no era el único de este tipo en el municipio. Dijeron que hace más o menos dos meses a una señora de la tercera Dalia había sucedido en la Dalia, en el parque de Marinilla también a otra señora y a una muchacha que le robaron el celular también y que la persona es de las mismas características que hemos comentado, o sea, hemos llegado todos a la misma conclusión, que es como la misma persona la que anda rondando y haciendo este malacán Marinilla. Según la denunciante, las autoridades no le han puesto la suficiente atención a este tipo de delitos. Mi familiar vino acá al comando de policía de Marinilla y él dice que no le tomaron número de cédula, no le tomaron nombre completo, no le tomaron ningún número de teléfono, entonces el llamado a las autoridades es que colaboremos, para eso estamos, para colaborar con la seguridad del pueblo, con la seguridad de la ciudadanía. Tanto la policía como el GAULA están en la obligación de recepcionar las denuncias. El GAULA, digamos, tiene un montón de equipos técnicos y más sofisticados, pues, que son especialistas en extorsión, pero no obstante las unidades de investigación tienen la obligación de recepcionar la denuncia. En caso de que no se recepcione, pues entonces ya se invierte la denuncia, hay que anunciar al servidor público que no recepcionó la denuncia. Según la funcionaria, hechos como este se han presentado en establecimientos comerciales, por lo que hacen un llamado a la comunidad para que hagan caso omiso a peticiones de personas que se hagan pasar por miembros de la fuerza pública. Y es que también el GAULA Oriente alertó al gremio transportador de la región por la aparición de una modalidad de extorsión. En los últimos días, un conductor de un carro grúa fue víctima de varios delincuentes que lo extorsionaban. Gracias a la oportuna reacción del GAULA, se logró frustrar la acción delincuencial. El hecho se presentó cuando al conductor de este camión grúa le solicitaron el servicio para supuestamente levantar un automóvil en una vereda de Marinilla. Una vez llegó al sitio, quienes le solicitaron el servicio le dicen que lo vienen siguiendo dos guerrilleros. También vía telefónica los delincuentes solicitan una suma de dinero, de lo contrario, amenazan con quemar el camión. Dicen que llamen al jefe y que le diga al jefe que en este momento lo tiene la guerrilla, que le van a quemar el carro si no le siguen las exigencias. Y le dice que inmediatamente, después de que llame al jefe, al dueño del negocio, que apague el celular y lo deje apagado por dos horas. Posterior a esto, entonces los bandidos, mientras el conductor hace esta llamada, ya después apaga el celular, estos bandidos llaman al dueño del vehículo, al dueño de la empresa, le dicen que tienen el carro secuestrado y que lo van a quemar y que van a matar al conductor si no colaboran. Realmente en ese momento no hay nadie con ellos, no está pasando realmente nada. La modalidad quedó en evidencia gracias a la oportuna reacción de las víctimas, quienes dieron aviso inmediato al GAULA. Son llamadas que hacen desde cárceles, en este caso en especial es una llamada hecha desde la cárcel de Cómbita. Se está haciendo el seguimiento para hacer lógicamente la recaptura de estos bandidos. El hecho es que como el jefe mío ya tenía conocimiento de que yo ya estaba por esos lados de allá, porque yo los llamé y les dije que yo estaba volteando mucho por ahí, que no daba con ellos, entonces al momentico fue que el subversivo me llamó y me dijo que no, que ya me tenía ubicado, que tranquilo, que no me preocupara, que ya estábamos en el sitio. Ahí fue donde ellos me pusieron a llamar al jefe a decirles que ellos, que eran la guerrilla y que se quedaran ahí, que tranquilos que ellos iban a llamar al patrón. La modalidad de extorsión está siendo utilizada con todo tipo de transportadores, siendo las grúas y los buses los más afectados. Son unas llamadas que tienen unas pautas, tienen un seguimiento, tienen unos puntos a seguir. Primero, pues alejan a la persona del sitio, le hacen el supuesto seguimiento llamando al conductor. ¿De dónde recibe la información? El mismo dueño de la empresa o la misma empresa da el número del vehículo, las placas del vehículo, el color del vehículo, qué vehículo es y el nombre del conductor, pues le dan toda la información y le facilitan el trabajo a estos bandidos. Ya con esa información ellos hacen lo que quieren con el conductor y lógicamente al utilizar su lenguaje, eso es, y su lenguaje de convencimiento, pues convencen a los conductores y se han llegado a hacer extorsiones. Las autoridades hacen un llamado para que ante cualquier hecho similar se comunique al GAULA en la línea 147 y eviten pagar cualquier suma de dinero a estas personas que delinquen desde las cárceles del país. 24 días duró el paro camionero en el país. Por esta razón, vendedores y consumidores agrícolas sintieron el impacto que generó a los transportadores el inmovilizarse. Este es el panorama que durante toda la semana se observó en la Plaza de Mercado de la Municipalidad. A poco de llegar al punto de podrición estuvieron estos productos agrícolas producidos en los campos marinillos. Otros eran difíciles de adquirir ya que no habían sido cosechados por falta de transporte. Ah, que se reducen las ventas de estas cárceles, totalmente pues, ahí debe usted la soledad, que no haya quien. Lo que pasa casi por la cosa del paro, está un poquito la carga agotada por el paro que están haciendo los camioneros. Entonces hay productos que no llegan ni aquí ni a la ciudad. Pues no hay salida de aquí para Medellín ni para ninguna parte. Le digo que la gente la da miedo, que no te lo quemen el carro, el carro, alguna cosa, pues, y así se está pasando todo. Productos como la papa, fríjoles y demás frutas y verduras llegaron a presentar alzas de hasta 1.500 pesos más del precio normal. Comerciantes del sector vieron afectados sus bolsillos, mientras los compradores veían sus neveras vacías. Me parece que están muy caros los productos. Se están aprovechando los vendedores del paro camionero para justificar el alza de los productos. Y el gobierno no está haciendo ningún control. Es que todo nos afectamos porque todo vale más. Entonces, menoscaba el propuesto familiar. José Ignacio Duque, conductor de la zona, obtiene su sustento transportando pequeños viajes de verduras y expresó su preocupación por lo que vivió. Yo llevo por lo menos ocho días sin trabajar en el carro porque a esta manera no le da miedo, ¿cierto? Que nos cojan en la trocha o por la carretera y lo porren a uno. Ojalá que solucionen esto ligero. Después de estos días de carestía y falta de algunos productos, los gremios de Agricultura, Transporte y Consumidores esperan que se normalice la situación de los precios que aún no se estabilizan. Tampoco lo hacen los bolsillos de los compradores. Esta semana los comerciantes de la Plaza de Mercado y los transeúntes entraron en pánico por cuenta de un incendio que se presentó en el sitio. El hecho se registró cuando este vehículo resultó envuelto en llamas. El cuerpo de bomberos del municipio aseguró que los motivos aún son materia de investigación. Las imágenes se las llevamos gracias a la pronta reacción de un equipo de noticias de CCM. Pues las causas son muy difíciles de evidenciar en ese momento. No tenemos nada concreto. En este momento se encuentran investigaciones para ver qué puede dar como resultado de la misma. No, supuestamente por la información que nos da la policía y que nos dan las personas es que el vehículo estaba abandonado días anteriores, una semana, no sabemos exactamente el tiempo que estaba el vehículo estacionado. Nosotros llegamos a controlar y tuvimos un pequeño inconveniente con el engrane de la bomba de la máquina, pero no fue nada grave. Gracias a Dios pudimos controlar el evento. La Hora del Planeta es una iniciativa que nació en cine en el año 2007. Desde entonces es una campaña que se ha trabajado en contra de la lucha del cambio climático. Hasta el año pasado la movilización ha vinculado a más de 7.000 ciudades en 160 países. En Marinilla, una ciudadana del barrio Bariloche está promoviendo esta iniciativa. La Hora del Planeta consiste en apagar la luz durante una hora con el fin de contrarrestar los efectos del cambio climático. El evento tendrá lugar el sábado 28 de marzo a las 8 y 30 de la noche. En Marinilla, una líder de Bariloche promueve la iniciativa. Es importante porque mira todo lo que nos está, el cambio, solamente el cambio. Hoy estamos aquí en un día de sol hermoso y cuando menos piensas hay un aguacero. O sea, ya no es como las estaciones que, ay, esta es la época de lluvia, esta es la época de verano, ¿cierto? Entonces es en favor de que tomemos conciencia. Mire, apaguemos esa luz, es algo muy simbólico, pero fuera de eso es hacer muchas acciones. Es con la basura, es con apagar la luz cuando no la necesitamos, es en el ahorro del agua, es en una cantidad de cosas, pequeñas cosas que van haciendo. Hoy es pequeño, pero para el futuro van a ser beneficios grandes que podamos aportar. No es solamente apagar la lucecita por el rato. La idea es promover esta campaña en las instituciones educativas. En Marinilla ha sido denominada Apaguemos la Luz, Encendamos el Corazón. Yo he visitado varias secretarías, la de Educación, don Francisco muy cordialmente invitó a todos los directores de los colegios para que hicieran parte de este momento de reflexión, de que apaguemos la luz. Al evento La Hora del Planeta se han vinculado las ciudades más importantes del mundo, las cuales han apagado las luces de los grandes monumentos. Y apagar la luz, encender el corazón, es como llegar ya a la intimidad de la familia, de la relación, de pareja, de con mis niños, porque no volver a lo antiguo. Como hacían cuando no había ni televisión, ni radio, ni nada, se ponían a contar cuentos. Recuerde que el sábado 28 de marzo a las 8 y 30 de la noche, usted también puede apagar la luz y encender el corazón. En el oriente, los pequeños y medianos empresarios se comprometieron con el medio ambiente al firmar un convenio con la Autoridad Ambiental de la región. Andrea, con esto se obligan a comprometer una producción y consumo ambientalmente sostenible. En el oriente, los pequeños y medianos empresarios de la región se comprometieron con el medio ambiente al firmar un convenio con la Autoridad Ambiental de la región. Con esto se comprometen con una producción y consumo ambiental sostenible. Bueno, creemos que es clave e importante firmar ese convenio, ya que el tema de gestión ambiental es importante, sobre todo en el sector agrícola. En la firma del convenio, se hizo partícipe del sector agrícola y esta es la primera vez que los pequeños productores y empresarios del oriente hacen un pacto por el medio ambiente. Con esto, se pretende bajar los niveles de contaminación, adopción de métodos de producción y a mejorar la gestión pública en esta zona del departamento. Sino que también logren, a través de un trabajo articulado, un acompañamiento, un apoyo y una réplica incluso de experiencias favorables que hemos tenido con otros sectores que pueden ser replicadas a través de buenas prácticas de manufactura. Para hacer más fácil la tarea del compromiso firmado, Cornare estará capacitando a las empresas en esta materia. El convenio se hace importante para los productores, gracias a que éste los hará más competitivos en mercados internacionales, con una producción más limpia. Sí, es muy importante para Cornare la firma del convenio. Hoy, con 18 de las pequeñas y medianas industrias del oriente antioqueño, toda vez que reconocemos el gran valor que representa este tipo de empresas para la economía, no solo nacional, sino departamental. El acuerdo fue firmado por un año y esperan que la cifra a 2016 siga ascendiendo. Y con noticias ambientales vamos a una pausa de mensajes comerciales. Al regreso les contaremos todo sobre el intercambio vial Los Auses. Punto de Vista te trae las diferentes labores que se ejercen en nuestro municipio. No importa lo difícil, lo sucia o lo sencilla que sea. Nos vemos todos los miércoles a las 6 y 30. Y los viernes, repetición a las 7 y media de la noche. Esto es Punto de Vista. La tierra nos da el oxígeno que respiramos, los alimentos que consumimos, el agua que tomamos, nos cuida y nos quiere. Conservemosla ejecutando acciones como el reciclaje, el ahorro de agua, la implementación de la agricultura orgánica. Diversas maneras de devolverle lo que ella generosamente nos da. Un mensaje de Corpochibor. Compromiso ambiental y social. Corpochibor, compromiso ambiental y social. Corpochibor. Autoridad Nacional de Televisión. Programe su viaje y conozca el estado de las vías a través de los canales informativos del Instituto Nacional de Vías. Desde su celular, marque gratis al numeral 767 o llame a la línea gratuita nacional 018000 122767. En Twitter, conéctese con Envías en arroba numeral 767. En Facebook, a través de numeral 767. O ingrese a www.envías.gov.co. Haga clic en Viajero Seguro y conozca los detalles de su trayecto. Porque la mejor ruta es estar informado. ¡Gracias! 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 No apoye el delito. No compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Para que este año no te pierdas tus programas favoritos, paga puntualmente tu factura y evita que se corte tu servicio. Recuerda que con dos meses de tu factura vencida se hará la suspensión. CRM Televisión. Televisión con sentido común. 7.57 minutos en la noche. En el oriente, la gobernación de Antioquia priorizó cinco obras en vías de la región. Marinilla es uno de los municipios beneficiados en esta materia con el intercambio vial Los Sauces, que comenzará su construcción en los próximos días. La terminación de la doble calzada Los Sauces, que conecta a Marinilla con Río Negro, generó una mayor agilidad en la conexión de estos dos municipios. Sin embargo, esto creó otra necesidad, la construcción de un intercambio vial sobre la autopista Medellín-Bogotá. La obra será un hecho gracias a una inversión de 5.600 millones de pesos por parte del departamento de Antioquia. Esta es la primera de cinco que se realizarán en el oriente. Pero eso fue importante porque no fue una decisión mía como gobierno departamental, sino que entre todos, discutiendo entre todos, fueron capaces de decir, estas son las 20 obras más importantes que necesitamos en la región. Y fuimos capaces, lo que es muy difícil acá, pensar en función, cómo hago yo para, no primero yo, sino que mirar el desarrollo en conjunto. Entonces ese es un buen paso y ese es un buen día y es un buen síntoma. El proyecto se hacía necesario por la alta accidentalidad que existe en este sector y evitar un colapso vial a futuro. Nosotros consideramos, de acuerdo con lo que hemos hablado con el departamento y los alcaldes, que el paso elevado en la vía, el tranvía sobre la autopista Medellín-Bogotá se puede iniciar este año y debe estar terminando en marzo del año 2016. Por su parte, el municipio de Marinilla destacó la intervención y el trabajo interinstitucional para lograr el intercambio vial. Marinilla asumirá lo que tiene que ver con la adquisición de las fajas y los predios en jurisdicción de su municipio y por supuesto ayuda en toda la dinámica que es de beneficio para toda la región. Debi Med, concesionario de la autopista Medellín-Bogotá, aportará los diseños. Giselle Zuluaga, una tenimesista del municipio, tuvo una destacada participación en el campeonato nacional de esta disciplina realizado en Ibagueto Lima. Luego de tres competencias en la capital musical de Colombia, la joven Marinilla logró el subcampeonato nacional de tenis de mesa e ingresar al ranking de este deporte en Colombia. Desde el primer día de competición, Giselle junto al equipo de Antioquia 2 mostró su poderío con la raqueta. Los otros dos días de competencia pues ya iba subiendo la escala de nivel. Al otro día que nos tocó competir tres partidos, esos partidos unos fueron muy difíciles. Tras varios partidos de buen nivel, se enfrentaron en semifinales con la selección del Valle, uno de los equipos más fuertes, pues contaba con jugadoras de selección Colombia. Este fue vencido por la escuadra antioqueña 3-2 en sets, lo que les dio el paso a la final frente a equipos de amplia trayectoria en este deporte. Jugamos la final contra Antioquia, la final fue Antioquia-Antioquia, equipo 1 contra equipo 2, y en realidad nosotros sabíamos desde el principio que era una final muy difícil, pero igual pues aunque nos fue un poquito mal en el resultado durante el partido, las cosas se dieron bien. A pesar de su primera participación de categoría nacional, el segundo lugar en el podio demuestra que este deporte se perfila como potencia en Antioquia, además de dar alegrías a la población, deportistas y sus dirigentes. A mí la verdad me hace sentir muy bien, porque es mi primer nacional, porque antes había jugado lo superate, pero son nacionales muy diferentes, porque no marcan puntos para el ranking nacional, entonces pues fue muy bonito, porque en realidad uno quedar de segundo en el primer nacional y que todo el mundo lo felicite, que vos como jugaste bien, y todo eso le sube mucho el ego a uno y le hace sentir que uno sí sirve para esto. Igual es un título nacional, es un triunfo que ya no solo tiene que ver con el orden municipal, que es lo que nosotros trabajamos acá, sino que ya fue representando a Antioquia, eso tiene un significado muy grande para el municipio, tener deportistas que se destacan no solo a nivel zonal, departamental, sino también a nivel nacional. Para Andrés, como director técnico, la expectativa es que Giselle siga sumando puntos, para que en el 2015 llegue a estar en el top 10 de tenimesistas jóvenes en Colombia. En el marco de la Semana Santa, se realizará en nuestro municipio la tercera versión del Campeonato Nacional de Baloncesto en varias categorías. Serán cinco días en los que diferentes equipos del país se enfrentarán en nuestro municipio por la tercera Copa Nacional de Baloncesto, llamada la Nueva Energía Paisa. Recibe este nombre por el proyecto de las alcaldías de San Rafael, Alejandría, Guatapé, El Peñol y Marinilla, que son patrocinadores del evento con el Inderma. Vienen alrededor de 72 equipos, el máximo de jugadores es de 12, el mínimo es de 10, o sea que seguramente tenemos alrededor de 720 deportistas y 140 personas entre entrenadores y asistentes, más los padres de familia que sumen al evento. Entre los equipos destacados que harán presencia en este certamen son Club Las Américas del Valle del Cauca, Pollitos de Chocó, Club Lumas de Cundinamarca, Pivas de Santander, Trotamundos de Barranquilla y por Antioquia diferentes municipios, entre otros que participarán en diferentes categorías, masculino y femenino, como son sub-13, sub-15 y sub-17, lo que da fe de que este campeonato cuenta con una buena organización. La organización ha sido fuerte, muy arduo el trabajo, pero ahí vamos. Igual tenemos el apoyo de la alcaldía del Peñol, de la alcaldía de Marinilla, de la coordinación del Inderma y del Inderfe y de los entrenadores, pues de quien les hable, y el entrenador del Peñol. Los jugadores que representarán a Marinilla muestran su motivación con el evento, ya que en las versiones anteriores el nivel de juego ha sido exigente y han logrado obtener destacada participación coronándose como campeones. Mi participación ha sido siempre bien, apoyando al equipo, hemos tenido mucho apoyo en el municipio, nuestro entrenador siempre ha querido lo mejor para nosotros, y entrenando duro, siempre entrenamos duro. Estos torneos han sido demasiado buenos para los deportistas. El nivel es más duro cada día por todos los que también se están preparando en otros municipios. Este último año nos hemos preparado muy fuerte, ya aplicamos el gimnasio, hemos cogido mucha fuerza, que era lo que nos faltaba. El equipo de nosotros es muy pequeño, pero muy agilidos y calidos. A pesar de su corta historia, el campeonato cada vez toma más fuerza. El Instituto de Recreación y Deporte de Marinilla invita a los amantes del baloncesto para que asistan a estos encuentros deportivos que se realizarán del 28 de abril al 1 de mayo, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, sin interrupción, en la placa de la unidad deportiva, el Coliseo Municipal y su placa de la izquierda. El Colectivo Fuegos es una organización autogestionada y alternativa de Marinilla que está conformada por jóvenes estudiantes y personas del común. Ellos promueven un conjunto de actividades solidarias que van en la construcción de una mejor sociedad. Esta vez realizarán un evento que va enmarcado en el respeto a la mujer. Este grupo de jóvenes realizará por tercera vez el evento Memoria Femenina, donde buscan que la comunidad general se sensibilice por los derechos de las mujeres a través de una marcha, actividades artísticas y culturales este sábado desde las 2 de la tarde. Bueno, la marcha de Memoria Femenina es como el primer momento de un evento completo que se llama Memoria Femenina. Estuvo precedido por toda una serie de encuentros de discusión, de reflexión alrededor del tema de género y la reivindicación por los derechos de las mujeres. Entonces, en la marcha esperamos que las mujeres y los hombres y todas las personas del municipio nos acompañen para levantar la voz por los derechos de las mujeres. Por medio de este evento pretenden celebrar de otra forma lo que tiene que ver con el Día de la Mujer, dejando atrás el punto de vista del consumismo, lo que ha motivado a generar conciencia y trabajar sobre nuevos valores. Algo que caracterizó ese encuentro es un valor muy bonito que pretendemos difundir al municipio y a la sociedad en general y es sororidad, que consiste en la hermandad entre las mujeres para combatir esa violencia y esa brecha que hay entre hombres y mujeres. Por ser un grupo alternativo y sin ánimo de lucro, el trabajo de preparación ha sido arduo y ha contado con la solidaridad de jóvenes, hombres y mujeres, lo que demuestra el verdadero interés para promover actividades que causen impacto positivo en el municipio. Entonces, los invito a todos y a todas para que nos acompañen en la marcha previo al evento Memoria Femenina en su tercera versión. Será este sábado 21 de marzo a las 2 de la tarde. Vamos a hacer la concentración inicial en el Parque Carolina. De allí nos vamos a desplazar hasta el Teatro al Aire Libre. Alrededor de las 4 empezaría el evento artístico-cultural en el Teatro al Aire Libre que queda al final de la calle peatonal. Teatro, música, concurso de pulso entre mujeres, baile, lectura de poemas, mural de desahogo y venta de artesanías son algunas de las actividades con las que contará esta movilización. En otras noticias, Marenilla quedó seleccionado entre los 10 municipios de Colombia para el desarrollo del proyecto Apúntate a Moverte. Apúntate a Moverte es un programa que beneficiará a población escolar de 6 a 12 años con actividades de juego en nuevos espacios para fortalecer estilos de vida saludable a partir de formación en actividad física y la alimentación adecuada. Apúntate a Moverte es un proyecto que se ejecutará por medio de la Corporación Día de la Niñez en alianza con Coca-Cola donde van a capacitar 60 docentes como te decía es para aplicarlo o sea, tiene aplicación con aproximadamente 2.400 niños y niñas. El proyecto pretende convertir las aulas en ludotecas móviles novedosas donde los niños y niñas aumenten sus horas de movimiento diario con hábitos saludables en su desarrollo para el óptimo rendimiento académico y estado de salud. Se va a realizar por medio de capacitaciones a los docentes durante 4 horas una vez al mes un día al mes y con los niños se va a aplicar dentro de la aula de clase. Este proceso será acompañado por pedagogos y profesionales de la salud entre los meses de abril y noviembre del presente año. La idea es darle cubrimiento a 7 instituciones educativas urbanas y una rural que es el Mansueto. El municipio de Marinilla tuvo la visita de la coordinadora del proyecto el pasado viernes nos visitó vino de Bogotá nos visitó presentó el proyecto acá porque la idea es que se articulen la Secretaría de Salud el Inderma desarrollo social y educación entonces nos presentó el proyecto visitamos algunas instituciones educativas para ver la viabilidad del proyecto en esas instituciones. Según Natalia Osorio la administración municipal pretende que al terminar este ciclo el proyecto sea adoptado como política de gobierno y así lograr ejecutarlo en la totalidad de las instituciones educativas. Muy bien es momento para una pausa comercial. Continúen con nosotros ya venimos con nuestra sección de salud en CSM Noticias. ¿Conoces mi pronóstico del tiempo? Consulta mi pronóstico Prepara tu día Prevenir es IDEAM Gobierno de Colombia IDEAM Autoridad Nacional de Televisión Si tienes problemas con las drogas o conoces a alguien que los tenga en Narcóticos Anónimos podemos ayudarte Narcóticos Anónimos una manera de vivir sin drogas Grupo Aprendiendo a Vivir Marinilla Reuniones en el pasaje comercial Los Chachos Local 110 Líneas de ayuda 313-611-5096 o 314-866-9284 Narcóticos Anónimos una manera de vivir sin drogas Contáctenos para ayudarle Don Chucho ¿Me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos Hermano, ¿le tengo una idea de negocio? Cuente Vendamos canales de televisión ¿Eso cómo es? Muy sencillo Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos? ¿Y qué ocho cuartos? El mundo es para los vivos Eso me suena como raro pero hagámosle Ahí está la plata para cogerla Necesitamos un cable coaxial Eso es decreto Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puedes llevar a la cárcel Piénselo no vale la pena ANPB Cuida lo que ves La corrupción no solo te unta a ti también unta a tu familia Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto Colombia una nación correcta no corrupta Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación Hoy en nuestra sección de salud el dolor de oído una de las dolencias más frecuentes en los seres humanos La acumulación de líquido en el oído medio y la presión que este ejerce sobre el tímpano y otras estructuras circundantes son causantes del dolor el oído medio el oído medio es el que está situado entre el tímpano y el oído interno Podríamos hablar que hay tres causas de dolor de oído una que es en la etapa infantil hasta los 5 años que es llamada otitis otitis externa otitis media otitis interna la más común es la otitis media luego le sigue la externa y muy muy raro la otitis interna en esta etapa es caracterizado por presentar dolor a la palpación del oído puede presentar fiebre puede tener secreción purulenta de color amarilla verde y en ocasiones puede tener sangrado por el oído La otitis media aguda generalmente se presenta con una membrana timpánica enrojecida embombada con escasa o nula movilidad cuando la membrana timpánica se perfora conlleva habitualmente la aparición de su puración este tipo de dolor que se produce en la etapa infantil se puede tratar fácilmente y es adecuado seguir algunas indicaciones Dentro de los manejos está manejo con analgésico en este caso acetaminofén y la amoxicilina como medidas preventivas está utilizar tapavidos cuando uno va a piscinas o charcos y en el momento que ya tenga una otitis por esos 10 días que es el tratamiento debe utilizar algo que le ocluya al oído afectado para evitar que le ingrese agua y evitar que haya secreciones En los adultos también se presenta con otra causa llamada el tapón de cerumen La cera que produce el oído se empieza a acumular en personas que se introducen copitos esto hace que la cera se vaya compactando forme una bolita y al momento que eso crece y se hidrata con el agua cuando uno se baña esto genera dolor al extender las paredes esto no genera ni secreciones ni sangrar ni nada pero si genera molestia genera pues que uno escuche menos por ese oído el tratamiento de esto es aplicar glicerina por 5 días y posteriormente un lavado de oídos realizado por personal entrenado La tercera causa del dolor sería el trauma ocasionado por un golpe directo en el oído y se trata con analgésicos momento de hacer un recorrido por los principales municipios que fueron noticia durante esta semana que termina gracias a mi oriente punto com este es el panorama regional con la presencia del gobernador de antioquia Sergio Fajardo se hizo entrega de manera oficial de un puente de 190 metros de longitud y 8 de ancho en el sector del chagualo en la vía la ceja abejorral con este puente se busca dar solución a una falla geológica que existía allí y durante años ha impedido la comunicación vial entre ambos municipios para el proyecto se hizo una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos después de siete meses de jugar en Pereira el águilas doradas fútbol club regresa a tierras antioqueñas y esta vez su nueva sede será el estadio Alberto Grisales de Río Negro localidad donde por primera vez se disfrutará del fútbol profesional colombiano esta semana el gobernador de antioquia Sergio Fajardo anunció públicamente que Juan David Rendón Cardona actual secretario de planeación del municipio de Argelia será el alcalde encargado por un mes mientras la actual mandataria cumple con el mes de suspensión que le impuso en segunda instancia la Procuraduría Regional de Antioquia a 19 años y cuatro meses de prisión fue condenado el excapitán del ejército nacional Edison Hoyos Herrera alias el capi el canoso o el carnicero quien se acogió a sentencia anticipada por su participación en 10 homicidios selectivos perpetrados por los paramilitares los hechos ocurrieron entre el 15 y el 17 de octubre de 2001 cuando las víctimas fueron lapidadas y desgolladas en diferentes veredas de esta localidad por integrantes del bloque metro de las autodefensas Este fin de semana con Puente Festivo prográmese con las actividades culturales aquí está nuestra agenda cultural Sábado 21 de marzo Noche de rock and roll en el libro Bar El Hacedor con Juan Estrada desde las 8 de la noche se invita a todos los gestores sociales y culturales al foro y mesa de trabajo Plan Nacional de Desarrollo y Cultura en la Corporación Acordes a las 4 de la tarde Marcha por la Memoria Femenina a partir de las 2 de la tarde en el Parque Carolina Actividades artísticas y culturales en el Teatro al Aire Libre desde las 4 de la tarde Todos los jueves Cine Club Cine Ideas en la sala de la Corporación Acordes desde las 7 de la noche Procesión de la Virgen Dolorosa el viernes 27 de marzo desde las 3 de la tarde iniciando desde la Capilla de Jesús Nazareno Así llegamos al final de nuestra emisión Así es el próximo viernes los esperamos con más hechos que son noticias de nuestra ciudad A ustedes gracias por estar con nosotros recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook como CCM Televisión Somos CCM Televisión Para ver lo que somos que tengan una excelente semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!